En este vídeo vamos a explicar brevemente cómo están organizadas las distintas escuelas del budismo tanto en la India como en el Tíbet y algunos otros países. Para el efecto nos vamos a regir por los lineamientos presentados en un libro llamado Glosario Teosófico escrito a fines del siglo XIX por la filósofa rusa Elena Blavatsky que era experta en símbolos y experta en filosofías esotéricas comparadas. Sus muchísimos libros son a veces un poco abstractos porque son de altísima filosofía pero en este diccionario se presentan en términos más o menos entendibles la mayoría de las enseñanzas de dichas escuelas esotéricas sobre todo de los países orientales. Pero veamos lo que dice sobre el budismo el ya mencionado Glosario Teosófico Dice el budismo es la filosofía religiosa enseñada por Gautama Buda El budismo está actualmente dividido en dos iglesias distintas la del sur y la del norte Dice que la primera es la forma más pura por haber conservado más religiosamente las doctrinas originales del señor Buda en la religión de Ceilán, Siam, Birmania y otros países mientras que el budismo del norte se haya limitado al Tíbet, China y Nepal Tal distinción sin embargo es incorrecta Si la iglesia del sur en aquello de que no se ha faltado concepto quizá en algunos dogmas insignificantes debido a numerosos concilios celebrados después de la muerte del maestro está más cerca de las enseñanzas o exotéricas de Buda La iglesia del norte sin embargo es resultado de las doctrinas exotéricas que Siddhartha Buda reservó únicamente para sus alumnos o arhats más escogidos Pero en verdad el budismo en nuestro tiempo no puede juzgarse debidamente por ninguna de sus dos formas populares exotéricas El verdadero budismo pues solo puede apreciarse combinando la filosofía de la iglesia del sur con la metafísica de las escuelas del norte Si la una parece sobrada, iconoclasta y rígida y la otra harto metafísica y trascendental hasta vez desarrollado con exceso gracias a los hierbajos del esoterismo indo puesto que muchos de los dioses de su panteón han sido trasplantados con nuevos nombres al suelo tibetano Pero todo ello es debido enteramente a la expresión popular del budismo en ambas iglesias Hállase estas mutuamente en las mismas relaciones que el protestantismo y el catolicismo romano Una y otra pues hierran por un exceso de celo Si bien ni el clero budista del sur ni el del norte se han apartado jamás de la verdad a sabiendas y mucho menos han obrado bajo los dictados de la ambición clerical o puesto los ojos en el poder y lucro personales como lo han hecho muchas veces las iglesias cristianas El budismo pues tal como existe en su forma septentrional está enteramente de acuerdo con las religiones más antiguas pero en su forma meridional parece haber abandonado la idea de la trinidad lógica como de la existencia una de la cual esta trinidad procede El logos en su triple manifestación es como sigue Primer logos, Amitava, la luz infinita El celubundo, Avalokitesvara o Padmapani Y el tercero, Manjursi que representa la sabiduría creadora y corresponde a Brahma Esto es sacado del diccionario sánscrito y chino El budismo chino parece no contener la idea de una existencia primordial fuera del logos pero el budismo de Nepal postula a Adibuda de quien procede a Amitava Según algún autor éctil Padmapani representa la providencia compasiva y corresponde en parte a Shiva pero como aspecto de la trinidad búdica Búdica, que emite encarnaciones parece más bien representar la misma idea que Vishnu con el cual está relacionado por llevar el loto el loto que es fuego y agua, espíritu y materia como primordiales constituyentes del universo Esto está tomado de un libro de Ana Vizan llamado La sabiduría antigua Así pues, este es más o menos un resumen de cómo están distribuidas las distintas escuelas budistas en los países orientales